Muy buenas, caracitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer pues una review, ¿no? Un review no, porque es una review, no es un unboxing, de este bracito de aquí que estáis viendo, lo enfocaré así pues un poquito pues guay, ¿no? Para que lo podáis ver, y básicamente pues me lo he comprado por Amazone, me ha costado 19 con algo, casi 20 euros, y os quiero dejar aquí pues mi impression, ¿vale? Mi impression, sabéis que estoy cambiando prácticamente, o quiero cambiar casi todo el equipo, poquito a poquito, porque hay que ahorrar y hay que pagar pues facturas y cosas, pero quiero ir cambiando pues un poquito pues el equipo, lo último que voy a cambiar será la cámara, obviamente, y seguramente lo próximo que vaya a cambiar sea el micro, pero ya dentro de unos cuantos, unos cuantos de meses, bastantes, quizá un año más, pero bueno, de momento pues el micro pues da la función pues perfecta, y se escucha yo creo que muy bien, babies. Guapa, es que ahí está mi novia, que es la más guapa del mundo, ¿vale? Así que lo siento chicas, pero sois unos orcos todos comparados con mi novia. La más suerte. ¡Ay, eh, eh! A gustos culos, ¿sabes lo que te digo, no? Pues ya está. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, ya está la caja, está la caja vacía, ¿vale? Es esta cajita de aquí, se llama Professional Recording Micrófone Stand New Series, ¿vale? Lo de Professional se lo pueden meter un poquito por lo que viene a ser por el orto, y yo no es que tenga nada en contra de, bueno, de las cosas, pero dice, bueno, Made in China, para variar, obviamente, pero, no sé, bueno, sí, se nota que está con que es de una tienda de chinos, ¿vale? Que esto, bueno, pues no tiene nada, bueno, no, sí, claro que tiene que ver. Realmente venía pues con un par de tuerquesitas, que está bastante bien. La calidad del micro, perdón, del micro, del brazo es aceptable, es inferior a lo que yo me esperaba, superior a lo que podría haber llegado a ser, porque, bueno, al fin, se mantiene bastante bien, es decir, yo aquí, pues bien, o sea, no hace cosas raras, no es que coge y de repente haga mmmm y se caiga o haga cosas extrañas, prácticamente se mantiene en todos los ángulos que dice que se puede poner, viene con las instrucciones y viene con un par de cacharritos de estos para poder poner todo tipo de micrófonos, para poder poner este tipo de micrófono que venís aquí, que veis aquí y luego, pues otro cacharro, madre mía, se me ve toda la panzorra, toda la pancetilla, aquí, ¿eh? O sea, madre mía, estoy todo gordito, estoy hermoso, como decía mi abuela. Eh, y básicamente eso, funciona para este micrófono, que es el Snowball, de la marca Blue, funciona para el Yeti, eh, funciona para prácticamente, creo que casi todos los micrófonos que hay en el mercado, pero eso sí, si lo compráis para enchufarlo en una cámara, no os va a funcionar, es decir, yo quería también probarlo para la cámara esa que tengo con el trípode, y no os va a funcionar porque no viene con la clavijita. Eh, he comprado otro trípode, de hecho me lo ha comprado mi novia, y me va a venir, eh, pues no sé, pues cuando venga, y ya pues grabaré cuando tenga tiempo, y lo subiré pues cuando tenga también tiempo. Eh, y probaré, que este sí que, podría haber utilizado este, si hubiese tenido la clavijita, pero no me terminara de convencer, porque yo me esperaba otra cosa, y ahora os voy a explicar que es el que tiene la cuestión, por lo que quiero hacer el vídeo. Yo me esperaba, pues, otra cosita, y os voy a poner, os voy a poner en situación, aquí tenemos el brazo, ¿no? El brazo este tan bonito, ¿vale? Que qué maravilla de cámara, se enfoca de puta madre, ¿sabéis? O sea, guau. Bueno, esperad que se me pegue la bomba de insulina, no pasa nada. Y los calcetines de persona mayor, mirad, ¿habéis visto? Vale, entonces, bueno, pues nos encontramos con, nos encontramos con un, con un brazo, ¿vale? Que es, claro, no lo podréis tocar, pero es más bien la lámpara esa de Pixar, que hace clac, 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 y es un poco así rara, ¿vale? La movilidad es bastante estricta, en el sentido de que, de que, pues es, bueno, pues es difícil, no es todo, no es súper fácil, cosa que, por una parte, está muy bien, ya que, el movimiento, al ser algo rígido, asegura que, no se nos vaya a descojonar el cacharro este, o sea, no se vaya a romper, ni partir, pero sí que se nota que tiene, que es un metal, pues como un poco, no sé, los muelles, parecen muelles de boli, pero que hacen su función, así que, tampoco podemos así hablar de que sea un timo, un timo legendario, o sea, no es que sea un timo legendario, pero yo creo que la calidad, está bastante regulera, también habría que comprobarlo, de hecho, el que me he comprado, cuesta 5 euros más, 24, y podríamos mirar, fijaos que esto puede retroceder así, es que no quiero tampoco desconectar el micro, y esto pues, se puede llegar a encoger, hasta como me lo traían en la cámara, que es algo así, ¿vale? Que va genial, ¿por qué? Bueno, pues para esconderlo, pues va súper, yo de todas maneras, yo para esconderlo lo pongo así, espero que el micro no se me desconecte, ¿vale? El micro no se desconecte, tiene unas abandelillas para poder meter los cables, eso sí que va bastante duro, la verdad, y así pues yo lo pongo, para cuando ya lo escondo, y ya pues dejo de grabar cualquier cosa, si no tengo el micro, pues por aquí, de todas maneras, esto no significa que se lo quiera un poco, pero bueno, y este problema tampoco, y ya está, y está muy bien, ¿qué pasa? ¿para qué lo quería yo? Os preguntaréis, bueno, o no, o no os lo preguntáis, pero me da igual, yo os lo digo, pues muy simple, esto yo lo quería para coger, y si os fijáis, epa, el micro yo lo puedo alargar, de esta manera, tal que así, y, fijaos, que yo aquí tengo la pizarra donde grabo, ¿vale? ¿Habéis visto la lista de morosos? No, no, no os preocupéis, esta es la lista, esta es, esta es el lugar donde grabo, tendría que cuadrarla un poco más, porque el trípode ese está un poquillo torcido, a ver, creo que nadie, creo que nadie, está un poquillo torcido el trípode, porque bueno, no es todavía muy larga, y entonces, pues yo estoy aquí grabando el micro aproximadamente, no se me ve, y está prácticamente a, nada, o sea, está a menos de la distancia de mi brazo, o sea, si os fijáis, yo no me voy a mover, ¿vale? Yo no me voy a mover, y está aquí el micro, ¿vale? De la otra manera, estaba encima de la mesa, que dices, bueno, no hay tanta distancia, encima de la mesa, porque esto, no sé cuánto me dirá, esto serán unos 60 centímetros aproximadamente, yo creo que sí, yo creo que unos 60 centímetros sí que me dirá esto, o quizás, sí, ¿no? Más o menos, 30 centímetros y 30 centímetros, puede ser, más o menos, sí, más o menos, no sé, y dices, bueno, parece que no, pero seguramente, o sea, tener el micro aquí, estoy seguro de que me va a dar bastante más, que la voz se me acercará bastante más, el problema, bueno, el problema de que yo, cuando me ponga aquí, pues, el micro está allí, ¿vale? Claro, yo antes el micro lo tenía justo delante de la cámara, en mi otra, en mi otro despachín, lo tenía justo delante de la cámara, y se me escuchaba muchísimo, muchísimo, también era una zona con muchísimo más eco, esta zona no tiene nada de eco, es decir, el sonido es brutalmente, eh, finito, y bueno, o sea, no sé si tiene mucho sentido lo que iba a decir, pero me da igual, y entonces, pues esto, perfecto, o sea, divino, porque ya tengo la manera de acercar el micro sin tener que coger un taburete, ponerlo, o incluso yo ponía la silla justo aquí, para que se me escuchara, para que se me escuchara, pero qué pasa, que el micro quedaba ya por la parte de abajo, y eso, pues no sé si va muy bien, entonces, el micro está dado la vuelta, eh, pero bueno, no, no, no lo sé, no lo sé, seguramente, como en el futuro me compraré un Yeti, es que el micro que yo me quiero comprar cuesta 200 euros, y tampoco es plan de gastarse 200 euros, porque no tengo el dinero, o sea, no, no quiero gastarme 200 euros para, para, para un micro, pero sí que luego me puedo gastar 500 en putos juegos de la Play, ¿sabes? Que no juego, pero bueno, da igual, no pasa nada, eso es otro dilema, eh, cada uno tiene sus problemas, entonces, pues qué pasa, que yo también, pues yo digo, bueno, ya tengo este problema resuelto, pues, qué pasa si yo, por ejemplo, eh, pues me pongo a grabar gameplays, cosa que no es que sea algo, algo que yo tenga que hacer, o, porque realmente yo, lo de grabar gameplays es como una especie de proyecto a medio, medio, medio plazo, no, iba a decir medio plazo, a esto, y esto es lo que no me, esto es lo que yo quería deciros, y eso es lo que no me gusta, fijaos, vale, yo ahora encojo esto, vale, pero esto no lo puedo tirar ya más para atrás, vale, esto ya no lo puedo tirar más para atrás, y yo digo, bueno, pues le doy la vuelta al brazo, vale, y lo tiro así, vale, no, imposible, el brazo tiene este movimiento, el brazo tiene este movimiento, así, vale, y él tiene este movimiento así, joder, tío, tengo una tripaza, una tripaza, tío, o sea, parece que estoy todo gordo, tío, así que, bueno, a ver, es que el techo lo estoy, y entonces, pues claro, el micro lo coloco aquí, vosotros fijáis, el micro lo coloco aquí, y entonces voy a mirar, y vas a salir de fondo, en la cámara, no, en la cámara de, en la foto de pantalla, entonces, pues tengo aquí el micro, y entonces, pues yo digo, ¡ay, muy buenos a todos, guapísimos, aquí Vegetta 777, quiero un gameplay en directo, vale, bueno, a ver, estas cosas no se suelen ver, cuando hago algo, grabo un gameplay, pero, que es eso, básicamente, y listo, y entonces, pues, problema subsanado, tengo esto, es un poco incómodo tenerlo aquí, puedo acercar el micro, ¡Hola chicos, ¿qué tal estáis? Lo puedo alejar también, así, de esta manera, y entonces, pues puedo girar el cabezal, así, ¿vale? Que yo creo que sería la parte, la mejor, la mejor forma para grabar, pero, al fin y al cabo, pues yo creo que, voy a acabar esto aquí, y yo voy a grabarlo, lo que no me gusta, que yo creo que es una tontería mía, es que, claro, yo estoy grabando para allá, el micro está aquí, yo tendría que estarle grabando al micro, ¿vale? Y lo ideal hubiese sido, pues ponerlo detrás, ¿no? Y ponerlo aquí, yo creo que si hubiese sido lo ideal, lo que se debería hacer, bueno, pues mira, mala suerte, yo cojo, me lo pongo aquí, ¿vale? Lo giro así, y vale, ¡Hola! Bueno, en fin, problema resuelto, tengo más espacio en la mesa, y eso era lo importante, ahora sí, ¿veis como se me pica la cara? O sea, se me pica la cara por culpa de la cámara, eso es algo que yo no llego a entender, porque estoy utilizando la misma cámara, estoy utilizando todo, y los vídeos se ven peor, y esta cámara cuesta 400 euros, ¿vale? Sí que es cierto, que la cámara que debería utilizar cuesta 600 euros, de hecho, puedo hacer el pensamiento de pegar una inversión, ir metiendo dinerito, y ir diciendo, bueno, pues voy a meter 10 euros cada semana, o incluso más, yo que sé, a 10 euros no, tendría que meter más, la verdad, y yo que sé, y al final, al cabo de un año, pues grabar con esa cámara, una cámara que me permitiese, he estado mirando otro tipo de cámaras, que se puede ir probando, de compro, lo compro por Amazon, lo pruebo, y luego lo devuelvo, porque puedes devolverlo en Amazon, si no te gusta, o si no te convence la calidad, pero claro, es un poco coñazo, porque ya dependo de mi novia, y si yo tengo que hacer coger, pedirle a mi novia que me compre esto, luego que me lo devuelva, luego que la tía tenga que estar pendiente, de que lo vengan a recoger a su casa, bueno no, recoger a mi casa en este caso, claro, quien lo ha comprado, no es ella, es mi suegra, y entonces pues ya tengo que implicar a mi suegra, y ya es un coñazo, entonces pues como que me sale un poquillo mal, entonces, conclusión, Edu, madura de una puta vez, hazte un puto Amazon de esos de mierda, te haces una cuenta, y compras tú las cosas, coño, sí, sería lo ideal, ¿no? Bueno, a ver, os voy a contar una cosa, estoy rozando los 30, y la vez que yo me independicé, volví al año, yo os digo que va a ser que no, yo voy con retraso, yo voy con mucho retraso, ¿vale? Yo voy con mucho retraso, yo pues no, pues no, no, yo las cosas, pues a los 50 y así, eso me lo pienso, ¿vale? así que todavía me quedan unos añitos para vivir sin 50 de Amazon, y nada, ya está, espero ya no aburriros más, espero que os haya gustado el review, y me voy a poner a estudiar, coño, que tengo que estudiar, hostia, un beso, para todos los patos, yo creo que ya se ha quedado como el adiós de mi canal, pero bueno, hasta luego, no, ¿cómo, cómo, 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 cómo es mi despedida? O sea, un beso para todos los patos, claro, un beso para todos los patos, es verdad, tío, yo digo, bueno, despídete y te saldrás solo, pues nada, un besico.